Y lo hacemos hoy en Agora con dos invitados de excepción. Nos acompaña, es concejala del Ayuntamiento de Valencia de Cultura, entre otras áreas. Gloria Tello, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros, por invitarnos como siempre. Hoy mucho que hablar, mucho que preguntarle de esa mostra de Valencia. Y la pregunta es, ¿todo preparado? ¿Quedan todavía algún que otro detalle? Imaginamos. Vamos estos días al 200%, especialmente la directora y el subdirector. Pero bueno, seguro que el jueves estará todo súper preparado. Venga, pues mucho que preguntarle. Bienvenida. Gracias. Viene también acompañada del director de programación, como decía estos días, ajetreados para él. Lleva la programación de la mostra de Valencia, Eduardo Guillod. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ha sido duro el trabajo que hay detrás de una organización como la mostra de Valencia. Sí, ha sido duro, pero es uno de esos trabajos que nos gusta hacer. Entonces, digamos que se lleva mejor, a pesar de lo duro que es. Bueno, pues mucho que preguntarle también en cuanto a programación, en cuanto a actores, en cuanto a cine. En definitiva, como decía nuestro compañero Carles Navarro. Y el gran titular de la noche vuelve después de seis años de ausencia. Hablamos de la mostra de Valencia. La 33 edición de la mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo ya está preparada. Después de seis años de ausencia y en los que la ciudad había perdido el su festival cinematográfico de referencia, esta cita pels amantes de las buenas películas torna a llover a partir del 18 de octubre. Durante diez días, los realizadores y cineastas más prestigiosos de la Conca del Mediterráneo presentarán les eues sobres a un public famo-lenque de Bon Cinema. Que sobre todo mantiene el espíritu de capital mediterránea como es la ciudad de Valencia y que no solo quiere hacerse destacar por eso, sino que también quiere hacer de nexo de unión entre los diferentes países de la cuenca mediterránea. Hemos logrado una programación que creo que está muy compensada porque compartimos, por un lado, una sección oficial muy potente con material del Mediterráneo inédito en España, 11 películas que se podrán ver por primera vez en nuestro país. El Festival de Cine ha tornado a la ciudad y lo ha hecho con fuerza. Un formato de estas características tiene que saber cuál es el lugar que debe ocupar en el mundo de la cultura de Valencia. De arriba, queda un año en la mostra que se había desvirtualizado y por eso se debía recuperar el auténtico espíritu. Lo descubrimos todo ello. Ese titular, Consejera de Cultura, ¿por qué regresa después de seis años de ausencia? Era uno de los objetivos de Gloria Tello. Sí, la verdad es que lo que siempre nos preguntábamos era por qué dejó de hacerse. Porque consideramos que la mostra es un recurso cultural muy importante para la ciudad de Valencia que además sirve de nexo de unión, como os decía, para que la ciudad de Valencia sea de alguna manera capital cultural mediterránea y que vincule esta ciudad con otros países del Mediterráneo que, como sabéis, es la cuna del origen de las civilizaciones. Nosotros entendemos que además el sector audiovisual lo necesitaba, es un sector que lo ha pasado muy mal y bueno, de alguna manera lo que no entendemos es por qué dejó de hacerse. Y era una espinita que teníamos ahí y que por fin... Por fin se ha podido recuperar. Sí, gracias a que la entidad existía en el ayuntamiento. Sabéis que nuestro ayuntamiento ha estado endeudado mucho tiempo, ahora hemos salido por fin del plan de ajuste, pero esto nos impedía crear fundaciones o entidades nuevas. Afortunadamente descubrimos que la mostra no está muerta del todo, seguía con un poquito de vida, existía. Y esto ha sido más fácil. Y esto ha sido lo que nos ha permitido poder recuperarla, evidentemente. Murió su dato. Pero bueno, empezamos hace unos meses y esta edición 33 va a ser una edición récord en el sentido que la estamos preparando con muy poco tiempo, especialmente el programador y la directora. Pulsamos a Eduardo Guillot, esto no se hace, que le dejen a uno tan poco tiempo, ¿no? Bueno, hay que arreglarse con el tiempo que hay, evidentemente. Todo un reto, ¿no? Me imagino que para Eduardo Guillot, que vuelva a la mostra y tenga la responsabilidad de programar. Sí, era un reto. Era un reto, pero era un reto muy bonito. Es decir, el trabajo de volver a poner en marcha una maquinaria que no es que estuviera oxidada, sino que realmente estaba metida en un cajón llena de polvo y había que engrasarla, había que volver a ponerla en marcha. Tenía piezas que no funcionaban y, por lo tanto, había que arreglarlas. Es decir, estoy hablando metafóricamente, pero me estoy refiriendo, básicamente, a que el festival había perdido esa esencia mediterránea que había tenido en su origen. Para nosotros era fundamental, absolutamente. Y creemos, además, que, como hemos dicho muchas veces, incluso con el tiempo que hemos tenido para trabajar, creo que resulta evidente que la cuenca mediterránea, la producción que se hace en los países del Mediterráneo, es más que suficiente para poder hacer un buen festival de cine internacional. ¿Cuáles son las indicaciones que, como concejara de Cultura, les hace a Rosa Roch, directora y a Eduardo Guillot, lo que acaba de decir, que no se perdiera esa esencia del Mediterráneo por la que nació la mostra? Exacto. Nosotros entendemos que Valencia debe posicionarse como una ciudad cultural. Nosotros entendemos que, al menos yo entiendo que la manera más sostenible de que esta ciudad crezca a nivel turístico y a nivel de imagen en el exterior, es potenciando su cultura. Porque, siempre lo digo, somos muy afortunados, tenemos una cultura muy rica, y solo tenemos que creérnoslo y ponerla en valor. Y, en este sentido, la intención era que Valencia fuera, de alguna manera, el festival de la mostra que recuperara esa esencia mediterránea, porque entendemos que, dentro del Mediterráneo, nuestra ciudad tiene mucho que decir, ¿no? Y, en el sector audiovisual, pues, evidentemente, también. Qué importante esto que dice la concejala y que decía al principio, Eduardo, ¿no? ¿Qué supone para los directores, para los actores valencianos, esto es como un trampolín importante que hacía tiempo que no existía en la ciudad, la mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo? Sí, estamos en una primera edición, hay que tenerlo en cuenta, más allá de que sea la 33, porque recuperamos donde se quedó el festival cuando fue cancelado, pero ese es uno de los objetivos primordiales del festival, que sea un escaparate, una ventana para la producción local. Y, en ese sentido, por ejemplo, tenemos una serie de sesiones especiales este año, protagonizadas todas o por películas producidas desde Valencia o de contenido relacionado con Valencia, y, sobre todo, una cosa de la que estamos muy orgullosos, una película valenciana dentro de la competición. Y eso nos parece importante porque la película no está en la competición por ser valenciana, la película está en la competición porque está al mismo nivel que las otras 10 películas de otros 10 países que van a competir por la palmera de oro. Caray, bueno, pues esto es un orgullo. Sí, sí, es un orgullo, nos gustaría que pudiera suceder todos los años y, sobre todo, deja al margen algunas cosas que sucedían en los últimos años de la mostra como crear una sección específicamente valenciana. Nosotros pensamos que eso no ayuda al sector porque lo que hace es meterlo en un gueto, marginarlo. Lo que creemos es que el sector tiene que formar parte de ese panorama internacional que estamos ofreciendo al espectador y hacerlo con toda la naturalidad del mundo, como va a pasar en este caso concreto con la sección a competición. Bueno, pues esta es la esencia. Se recupera después de seis años. Vamos a conocer los detalles. Inauguración jueves a las 8 de la tarde en el Palau de la Música. Aconcejala, ¿vuelve la alfombra roja? Bueno, la verdad es que sí, vuelve, pero vuelve, como ha dicho Eduardo, con sobre todo profesionalidad. Nosotros no queríamos que fuera un festival de grandes estrellas que a lo mejor no estuvieran vinculadas con la esencia del festival. Lo que queríamos es que el festival fuera coherente con su filosofía y en este sentido es el trabajo que han hecho, básicamente, Eduardo y Rosa. Entonces, vuelve la alfombra roja, pero vuelve una alfombra roja muy profesional. Bueno, pues destacamos este punto importante. ¿Y quién vamos a ver en esa gala de inauguración? Bueno, pues en la inauguración, el momento, yo creo que tiene dos momentos importantes. Por un lado, en la inauguración vamos a dar una de las dos palmeras de honor que damos este año, que en ambos casos reconocen trayectorias que nos parecen muy importantes del cine contemporáneo. En la inauguración se la otorgaremos a Eftimis Philippou, un guionista griego, que yo estoy convencido que a lo mejor el público no conoce por el nombre, pero que seguro ha visto las películas que ha escrito, porque es el guionista de Canino, de Langosta, de El sacrificio de un ciervo sagrado. Es decir, películas muy importantes del cine reciente, que además se caracterizan por unos personajes muy concretos, porque exploran las pasiones y las emociones humanas de una manera muy, muy particular. Y el creador de todos esos personajes es Eftimis Philippou, al que reconocemos con una palmera de honor. ¿Y está nominado al Oscar también? Ha estado nominado al Oscar por Langosta y en estos momentos, además, a mí me gusta recalcar que es un profesional del cine que no sale mucho de casa, para entendernos. Es decir, que el hecho de que venga Valencia y que ofrezca, además, como hará el sábado en Filmoteca, una masterclass en la que el público va a poder hablar con él y va a hablar de sus procesos de trabajo, de su manera de construir personajes, de su relación con los directores, nos parece que es un privilegio para el público valenciano, porque insisto que es un guionista que no suele salir mucho del caparazón. Bueno, pues nominado al Oscar, estará en Valencia a aconsejarla todo un lujo y sobre todo también esa interactuación del público valenciano, porque este era otro de los objetivos también, ¿no? Recuperar la muestra, pero de esta manera, para los ciudadanos también. Exacto, nosotros queríamos, bueno, como ha comentado Eduardo, que el festival no sea un festival solo para lucir, sino que sea un festival para consumir, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera queremos llegar a la gente, queremos también dar cabida, como ha dicho también Eduardo, a la producción local, pero porque es producción local que lo merece, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos en esa línea de, por una parte, poner en valor al sector y por otra parte, hacer que el público responda viendo que hay películas de gran nivel. Hablábamos de los homenajeados, también se rendirá tributo al productor Josep Antón Pérez Giner, no sé si lo ha dicho. No, eso... ¿Será el día de la clausura? ¿Se irá combinando a lo largo? No, en la clausura tenemos a Abdelatif Keshich, que es un ganador de la Palma de Oro en Cannes, un director francotunecino. Josep Antón Pérez Giner y Carles Santos son dos personajes que están este año en la muestra, porque este primer año, además, ha coincidido con que Pérez Giner en abril y Carles Santos, el pasado diciembre, fallecieron, ya no están con nosotros y son dos figuras extremadamente importantes en la historia del cine valenciano y, por tanto, en la historia del cine español. En el caso de Carles Santos se le conoce mucho más como músico, pero él tiene una carrera muy relacionada con el cine de vanguardia, con el cine performativo, el cine experimental y vamos a pasar dos recopilaciones de sus trabajos en formato de cortometraje. Y en el caso de Josep Antón Pérez Giner fue una de las, debo confesar que fue una de las primeras decisiones que tomamos, porque es probablemente el productor valenciano más importante de la historia del cine español y, cuando falleció en abril, los medios valencianos apenas le dedicaron unas líneas. Qué triste esto. Sí, nos pareció, efectivamente, nos pareció triste porque es un productor que ha trabajado en más de 100 películas, que dio su primera oportunidad a muchísimos directores emergentes del país, que fue fundamental durante todo el cine que se produjo en la transición en España y, al final, parece que su figura se ha como diluido un poco y, de alguna manera, este homenaje a Pérez Giner es una reivindicación de su figura. O sea, un hombre que participó desde en películas como El bueno, el feo y el malo, que eran producciones internacionales, hasta películas como El reino de los cielos, de Ridley Scott, que fue una de las últimas en las que participó, y una cantidad ingente de cine español. Perros callejeros, sonámbulos, el pico... Fue muy importante, por ejemplo, en ese cine que hoy llamamos cine kinky de los 70, que hablaba de mundos marginales, de una adolescencia marginal en España, que tuvo su reflejo en el cine gracias a sus películas. Y, insisto, nos parecía un personaje que había quedado como en el olvido cuando su figura era muy importante. Esa es una de las funciones de un festival de cine. Sí, Josep Pantón Pérez Giner y Carles Santos se les homenajeará. Qué bonito, me imagino que viviremos ahí momentos muy especiales, ¿no? Pues la verdad es que sí. Eso para mí fue una sorpresa porque, bueno, cuando empezamos a preparar el festival, con los pocos meses que teníamos, yo imaginaba un festival mucho más austero, ¿no? Un festival que no hubiera tenido tiempo para hacer este tipo de homenajes. Y cuando Eduardo me lo comentó, pues la verdad es que me sorprendió muy gratamente porque entendía que esta edición era una edición mucho más complicada y, aún así, pues han conseguido llegar hasta incluso a hacer homenajes a dos personas, dos valencianos que realmente lo merecieron. Nos decía, estamos comentando que se recupera después de seis años, pero estamos en la 33 edición. Sí, bueno, fue una decisión que tomamos porque lo planteamos. No sabíamos si empezar con la edición 1, edición 0, edición 33 y, sinceramente, pues yo preferí que fuera la 33 porque me parecía... Claro, tiene más sentido también. Claro, aparte, bueno, pues es una manera de también respetar todo el trabajo que se ha hecho anteriormente. Yo no necesito empezar de cero para sentirme mejor, ¿no? Como concejal, al revés. Pues creo que nosotros lo que estamos es retomando algo que ya existió, que en sus orígenes fue muy positivo y, de alguna manera, pues, oye, somos la edición 33 después de seis años de parada, pero la 33. 33 ediciones que seguro Eduardo ha conocido varias de ellas. Sí, yo siempre he dicho que me crié con la filmoteca, con los ciclos de la 2 de TV y con la muestra, porque desde muy jovencito, desde adolescente, me acreditaba, a veces haciendo alguna trampilla. Ah, sí, vaya. Pero conseguía la acreditación y podía tener acceso a un cine que, de otra manera... De calidad, claro. Claro, y que de otra manera no llegaba a Valencia porque a veces viene de países que, debido a la hegemonía anglosajona de las distribuidoras, etcétera, tienen muy difícil acceso a las pantallas comerciales y era una puerta a mundos que, en muchos casos, el espectador desconocía. Hablamos de 11 películas, concejalán, de una docena de países del arco del Mediterráneo y aquí está el titular también, que se van a proyectar por primera vez en España. Sí, bueno, 11 películas que compiten, pero en realidad vamos a pasar cerca de las 90 películas, o sea, que realmente son cifras muy, muy impresionantes, de las cuales 11 están en la sección oficial, que son las que competirán y, bueno, un jurado formado por cuatro mujeres y un hombre, con lo cual también me parece muy interesante, elegirá entre ellas. Y estas 11 sí que son estrenas en España. Todo un lujo, ¿no?, el estreno también, que sea en la ciudad de Valencia y en esta mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo. Sí, para nosotros es prioridad. Creemos que un festival internacional de prestigio tiene en su sección oficial que incluir películas que sean estreno en el país, en ese festival, porque además también otra de las aspiraciones que tenemos es volver a la FIAF, a la Federación Internacional de Festivales de Cine y es uno de sus requisitos. No tendría sentido tener a competición películas que han estado antes en otros festivales españoles. Tenemos esas películas, pero las tenemos en otras secciones porque creemos que el público también merece disfrutar de ellas, pero la competición rigurosamente estrenó. Bueno, vemos que va a haber una rivalidad importante. ¿El jurado no lo va a tener nada fácil? Yo creo que no. A mí me gusta siempre más seleccionarlas que ser jurado, porque puedo seleccionar 11 y el jurado solo puede elegir una. Y además, mujeres, que esto también está bien. Sí. Bueno, no solamente en el jurado, en el que sí que estamos muy contentos de tener, en este caso sería un 80% de representación femenina, pero tanto en sección oficial como informativa, esa representación llega al 40%. Yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Es decir, no nos hemos impuesto ninguna cuota, sino simplemente de las películas que hemos ido recibiendo y que hemos ido valorando en estos meses. Finalmente, las que hemos decidido proyectar, tanto en oficial como en sección informativa, resulta que el 40% de las directoras son mujeres. Y yo creo, sinceramente, que vamos hacia un futuro en el que esos porcentajes aumentarán. Y además, pienso, no solamente que van a aumentar, sino que va a ser muy positivo que aumenten. Bueno, pues nos gustan esas cifras de optimismo, que también la mujer vaya predominando en un sector tan complicado como es el cine. No ha estado con nosotros esta noche porque también, imagínense, ultimando detalles, detalles, hablamos de Rosa Roig, es la directora de la mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo. Pudimos hablar con ella en su momento y nos contaba todo esto de la mostra que arranca ya el jueves en Valencia. Bàsicament, cap a un cinema de qualitat i que puguem fer arribar a la gent propostes que moltes vegades pel canal de la indústria no arriben. I hi ha molt de cinema i molta cultura a mostrar des de l'àmbit mediterrani i això és bàsicament el que farem. És una mostra que precisament el que vol és arribar a tots els públics, tant a la gent que ja anava anteriorment a la mostra com a les noves generacions. I sí que pensem que n'hi ha prou venta i de cultura cinematogràfica en el Mediterrani com per a això, per a fer una oferta atractiva i que pugui implicar a tota la gent. Un dels principals reptes és colmar les expectatives de la gent no a nivell de noms, sinó de noms propis, vull dir, sinó a nivell d'institució, que és la mostra de València. Vull dir, tota la gent la recorda amb molta estima, tota la gent ha volgut que tornara. Bueno, pues ahí estaba también ese sentimiento, ¿no?, que comparte Gloria con Rosa. Sí, sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? De alguna manera nosotros lo que queríamos es hacer una muestra profesional, una muestra que no se basara solo en los grandes nombres, que también los tiene, pero que fuera una muestra de calidad y una muestra que de alguna manera ofreciera, porque somos ayuntamiento, ¿no?, y lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía lo ofrecemos desde una administración pública y lo que queremos como administración es fomentar el consumo de cultura de calidad, fomentar el sector y fomentar la cultura audiovisual. Y para todo ello lo que entendemos es que la cultura esta del selfie, pues es totalmente secundaria frente a otros hechos. Esto me lo copió Eduardo, que se lo dijo él el otro día. La cultura del selfie. Y me gustó mucho, me gustó mucho, sí, sí. Bueno, pues hay que copiar esas frases, está bien. Por cierto, ¿dónde serán las proyecciones? Van a ser fundamentalmente en los cines Babel, en las cinco salas de los cines Babel, porque estamos hablando de recuperar el espíritu de la muestra. Yo creo que uno de los factores fundamentales que hicieron que la muestra calara en el público valenciano es que la muestra tenía un epicentro donde sucedían las cosas. Históricamente nos acordamos de los cines Martí, pero después fueron los Lys, en un momento determinado fueron los Yelmo. Para nosotros era muy importante que hubiera ese mismo punto de encuentro, pero es decir, que la gente que estos... Relacionara, ¿no? Claro, que la gente que vaya a los Babel estos ocho días sabe que va a la muestra. Pero además tenemos una colaboración muy estrecha y muy fructífera con Filmoteca y en Filmoteca también vamos a tener proyecciones durante toda la semana porque creemos que de alguna manera es la institución que está manteniendo esa pasión por el cine que nos interesa, por el cine de autor, por el cine con cierto grado de compromiso durante los doce meses del año. Más allá de que un festival no es solamente la semana en que se celebra, sino que trabajamos todo el año, sí es cierto que los focos se ponen sobre él durante una semana muy concreta. La Filmoteca está todo el año haciendo ese trabajo y para nosotros colaborar con ellos es un placer y un honor. O sea que es el otro punto neurálgico, más allá del Palau de la Música, que aparte de acogernos en oficinas, no solamente acoger a la inauguración, sino también a clausura y un concierto muy especial. Ah, sí, Gloria Tello, cuéntanos, concejala. Bueno, pues nosotros hemos querido también que en este festival participaran más instituciones importantes culturales de la ciudad y para ello contamos con la colaboración de la Banda Municipal de Valencia, como sabéis, una entidad centenaria de muchísima calidad, que ha querido dedicarnos un concierto, un concierto en el que básicamente podremos escuchar bandas sonoras de películas, será este domingo a las doce de la mañana y en el Palau de la Música. Os invitamos a todos porque es acceso gratuito, evidentemente, sí, y bueno, pues espero que os guste. Es una manera también de poner una guinda a estos diez días cinematográficos que vamos a tener en la ciudad. Bueno, pues también importante que la Banda Municipal se una, no podía ser de otra manera, con su música en esta mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo. Sí, hablamos de cine hecho en el Mediterráneo, pero con una panorámica de cine palestino contemporáneo. Sí. ¿Se va a destacar esta parte? Sí, es uno de los ciclos de los que estamos más contentos por diversas razones. Por un lado, creemos, no solo por tradición, sino yo creo que incluso por obligación, que el cine de los países árabes tiene que tener una presencia muy importante en la mostra, porque son países, todos los del norte de África, que forman parte también de la cuenca mediterránea. Y en este sentido, escoger este primer año, dedicar un ciclo al cine que se produce en Palestina, nos parece que también es una declaración de principios del festival. Es una zona en permanente conflicto, es una zona de la que normalmente nos llega muchísimo material en formato documental. Y nuestra apuesta ha sido hacer un ciclo para poner el foco sobre lo que está sucediendo en Palestina, pero desde la ficción. Porque para nosotros, aunque resultaba más complicado conseguir películas de ficción, porque hay menos, se producen menos, pero para nosotros es una forma de decir que en Palestina, pese a la situación, se intenta vivir con normalidad. Es decir, se intenta también tener en funcionamiento una industria cinematográfica que esté creando ficciones para el resto del mundo. Ficciones que, evidentemente, todas abordan de una manera o de otra el conflicto, porque es inevitable que lo aborden, pero que lo hacen desde ese planteamiento de un cine con vocación industrial, con vocación de ficción, con vocación de llegar al resto del mundo. Para un festival como La Mostra este año, era, no diría una obligación, pero desde luego, insisto, creo que sí, creo que es una manera de decir por dónde queremos ir. Bueno, pues esto también es una manera de reivindicar, de mostrar lo que está ocurriendo, una realidad que no nos gusta y que se muestra a través del cine, de documentales. Sí, este festival, además de todo lo que ya hemos hablado, yo creo que también tiene una labor, de alguna manera, pedagógica y de concienciación para la ciudadanía. La gente que vaya a ver películas está viendo realidades detrás de ellas, aunque muchas sean de ficción, evidentemente, pero sí, como decía Eduardo, detrás de ellas se puede ver la realidad de estos países con los cuales compartimos mar y muchas veces estamos tan alejados de ellos. Entonces, bueno, pues a través de este festival sí podemos hacer que la gente... Un enlazoso. Exacto. Pues también es muy positivo. Eduardo, ¿podemos decir que los amantes del cine negro, del género policial, están de enhorabuena por La Mostra? Absolutamente. Sí. Sí, sí. Porque además el ciclo que dedicamos al cine negro francés es el más extenso de toda la programación. Son 17 películas y, bueno, desde los orígenes de lo que conocemos como cine negro francés a mediados de los 50 hasta una película inédita comercialmente de 2017. Son 50 años de cine policíaco francés con títulos de directores como Godard, como Trifo, como Chabrol, Tabernier, es decir, grandes maestros del cine que en algún momento se han acercado a ese género negro que, bueno, que ya sabemos que está súper de moda a nivel literario, cinematográfico, etcétera, o sea que yo creo que se juntan diversos factores que hacen que sea uno de los ciclos estrella también de este año. Bueno, pues ahí está ese género policial que también va a estar presente con mucha fuerza en La Mostra de Valencia. Decía anteriormente la concejala que quiere ser también muy didáctica la 33 edición y así se ha querido hacer con La Mostra dels Instituts. Me ha dicho. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues es una parte de nuestro festival que ha querido de alguna manera guiñar un ojo al público más joven, pero esto lo hacemos intencionadamente, por supuesto, porque lo que queremos es atraerles y de alguna manera fomentar esa cantera. Entonces, La Mostra dels Instituts lo que hace es que durante la semana, de lunes a viernes, pasa sesiones matinales para los institutos, alrededor de 15 se han inscrito, lo cual supone unos mil alumnos que vendrán con sus profesores de institutos y de ciclos formativos y que de alguna manera podrán venir a ver las películas que nosotros estamos pasando en el festival y luego hacer en sus institutos esa labor didáctica y trabajo pedagógico que complementará lo que estamos haciendo. Para nosotros es importante fijarnos en el público joven porque queremos crear hábito de consumo y hábito de consumo se crea cuando tú te acercas también a la gente. En este caso, a través de La Mostra dels Instituts nos acercamos a adolescentes que tienen mucho que decirnos y nosotros a ellos y de alguna manera lo que queremos es que este vínculo perviva en otras ediciones. ¿Cuántos alumnos, más o menos, podemos calcular que van a poder pasar por La Mostra? Estamos en el millar en estos momentos. Muy bien. La iniciativa ha sido bien acogida, me imagino, por los centros educativos, por los alumnos. Ha sido muy bien acogida y además nos congratula mucho que haya sido así porque no ha sido una sección que hayamos planteado como una concesión sino que los institutos y los chavales que vengan a las proyecciones materiales van a ver películas que forman parte de la programación de La Mostra. No es una programación especial con otro tipo de películas sino que van a ver las películas de la misma manera que el resto del público, es decir, en versión original subtitulada y van a ver películas contemporáneas que están tratando conflictos contemporáneos. De hecho, hemos puesto a disposición de los profesores una serie de fichas sobre las películas con los temas que abordan las películas porque hay cuestiones de género, relaciones padre-hijo, relaciones familiares, un montón de temas que evidentemente están en la calle y están en estos momentos en las aulas y que ellos van a poder, como comentaba Gloria, debatir posteriormente en las clases a partir de las películas que hayan seleccionado. Bueno, pues esto con poco tiempo. Gloria, si dejamos a Eduardo, a Rosa, bajo el asesoramiento de Gloria, mucho más, ¿qué más ha faltado en la mostra? ¿Se ha recogido mucha esencia? Si me das permiso, tomo el hilo que estás iniciando para agradecérselo, tanto a Eduardo como a Rosa porque realmente han hecho un festival de primerísimo nivel en muy poco tiempo y todo esto lo han hecho con una dedicación ejemplar. Entonces, ¿qué se han dejado? Yo creo que nada, yo esperaba menos, por tanto, para mí han hecho mucho más de lo previsto y bueno, pues sí que me gustaría que la gente lo supiera, que se ha hecho un trabajo muy, muy intenso en poco tiempo para llegar a un nivel máximo de calidad, entonces bueno, todo esto es gracias a ellos, ellos son los que están ahí al pie del cañón cada día. Y me imagino que las agendas, los actores, las películas, todo esto no es fácil, complicada la labor de una organización como una mostra de Valencia. No es fácil, no es fácil porque efectivamente las agendas muchas veces están muy llenas porque las películas no es que lleguemos nosotros y nos las den, sino que hay mucha competencia también, todo el mundo quiere las buenas películas, pero bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen tándem y al final sí que desde el principio pensamos que teníamos que intentar ser ambiciosos, sobre todo porque queremos que esta primera edición, esta 33 primera edición, marque un poco las líneas, el perfil de festival que queremos de cara al futuro, entonces decidimos correr el riesgo porque yo creo que corríamos un riesgo. Pusieron el listón muy alto en ese sentido. Y bueno, también es verdad que ahora es el público el que tiene que decir dónde hemos puesto el listón con su asistencia y con sus comentarios porque todo este trabajo no tiene ningún sentido si después el público no responde. Aquí voy. El público, ¿cómo puede ir? ¿Está abierto a todo el público? ¿Pueden ir a los Babel? ¿Pueden ir a la Filmoteca? ¿Cómo funciona, concejala? Bueno, pues nosotros tenemos la página web donde está toda la programación, en breve tendremos también folletos para que se puedan redistribuir por la ciudad y la gente pueda de alguna manera tener la programación en la mano pero es muy sencillo. La entrada son dos euros y medio. Hemos querido poner el mismo precio que tiene la Filmoteca, son precios populares. Hemos querido cobrar entrada porque consideramos que la cultura tiene un valor y hay que ponerle una entrada pero como te digo dos euros y medio con abonos de diez pases también con precio especial o sea que bueno realmente queremos llegar a todo el mundo y bueno pues es para ello estamos poniéndolo todo a la base de ellos. ¿Cómo van las expectativas? ¿Todavía es pronto? Tenemos a una semana vista ya una edición agotada una sesión agotada que hemos tenido que duplicar de un documental de contenido valenciano precisamente y la verdad es que el feedback que estamos recibiendo en estos momentos es muy positivo. Después el día a día nos dirá un poco el funcionamiento. Sabemos que hay algunas películas que tienen especial predicamento entre el público por los actores que vienen más tirón por decirlo de alguna manera. Claro, porque entendemos que el domingo 21 por la tarde que viene Antonio de la Torre a presentar La noche de 12 años junto con el director Álvaro Bresiner y con otro de los actores Alfonso Tort pues bueno entendemos que un actor como Antonio de la Torre que está en estos momentos en el top de actores españoles pues seguramente va a ser un acicate de más un interés extra para ir a ver esa película que además es la película que ha seleccionado Uruguay para los Oscars este año es una coproducción española con Uruguay y en ese sentido nos hemos encontrado con más películas que teníamos seleccionadas desde agosto septiembre que ahora en las últimas semanas están siendo seleccionadas para los Oscars están ganando premios en otros sitios fuera de España con lo cual pensamos que también le deberían interesar al público valenciano que son películas que están funcionando muy bien fuera que no han llegado todavía a las salas y en algunos casos ni siquiera llegarán y por lo tanto la mostra da esa oportunidad al público valenciano que es en el que pensamos siempre para que pueda conocerlas de primera mano Bueno pues Antonio de la Torre todo un lujo tenerlo estará me ha dicho el sábado por la tarde domingo para estrenar y también estar con el público valenciano todo un lujo en este aspecto Sí, también lo que pretendíamos era de alguna manera generar ese feedback y que la gente pudiera venir a ver películas pero pudiera venir a ver también a los profesionales que hacen cine no solo directores guionistas productores y bueno de alguna manera pues lo hemos conseguido con esta edición Lo que decía anteriormente Eduardo es importante concejala localizar cines Babel Filmoteca Parado de la Música también dando ese apoyo era el escenario importante conseguirlo y creo que tanto los cines Babel como Filmoteca reúnen las condiciones para que sea también todo un éxito de acogida Así es y también aprovechamos para agradecerles tanto a Filmoteca como a Babel pues bueno el que hayan querido arriesgar por nosotros porque nosotros empezamos de nuevo y ellos ya tenían una programación en muchos casos elaborada y de repente llegamos hace escasos meses y dijimos bueno buscamos un sitio y fueron capaces de paralizar su programación para darnos acogida por tanto pues bueno muy bien nosotros queremos que este festival sea un festival que de alguna manera sea compartido por todo el mundo que nadie sienta que la muestra viene a rinconar a nadie sino al revés la muestra viene para crear sinergias con la ciudad con los principales sectores importantes de la ciudad y viene para evidentemente hacer entre todos piña y seguir adelante que es lo que debería ser por supuesto y reconocer también lo que se está haciendo en Valencia que lo decía anteriormente Eduardo que es de nivel que está a la altura de otras producciones a nivel nacional internacional Sí en los últimos años se está trabajando desde Valencia a unos niveles profesionales que no tienen nada que envidiar a los de cualquier otra parte de España quizá lo que nos ha faltado siempre es un poco de unidad profesional es decir eso que en otros sitios se ha sabido hacer para de alguna manera vender la marca aquí muchas veces parece que se ha trabajado un poco yendo cada uno por libre y a veces ese camino es más difícil de hacer pero por ejemplo ayer se anunciaban también los primeros premios del audiovisual valenciano a veces se critica el hecho de siempre se empieza dando unos premios vale pero es un primer paso porque eso da una visibilidad a lo que se está haciendo eso puede dar una proyección exterior y al final lo que se pretende es eso el trabajo está hecho pero si el trabajo no sale y sea a través de un festival sea a través de unos premios sea a través de convocatorias sea a través es decir la cuestión es que el trabajo una vez hecho no se quede dentro de casa entonces si el festival sirve para que Fishbone por ejemplo que es la película valenciana que va a estar en cartel tenga ese escaparate de cara para afuera y después de ese estreno vaya a otros lugares porque lleva la marca Mostra de Valencia porque incluso si el jurado lo decide así tenga algún premio etcétera eso va a ayudar a que la carrera de esa película sea más fácil después de cara al exterior entonces poder hacer eso con las producciones valencianas que tenemos en el festival para nosotros es obligatorio y dentro de eso si me gustaría decir que en el contexto de la mostra se va a celebrar también una jornada organizada por Instituto Valenciana de Cultura que consiste en la proyección de todos los largometrajes valencianos del año para programadores culturales de toda la comunidad valenciana eso va a estar dentro de la mostra esa jornada y eso va a permitir que las películas valencianas que hay en la mostra y el resto de la producción del año esté al alcance de todos los programadores culturales de la comunidad para que puedan programarla en casas de cultura en festivales locales etcétera y ese material pueda circular porque al final el cine se hace para que la gente lo vea totalmente de acuerdo bueno pues seguiríamos horas y horas hablando con nuestros dos invitados pero el tiempo no nos da para más le voy a pedir las últimas palabras a la concejala de cultura Gloria Tello 10 días del 18 al 28 de octubre mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo gala de inauguración clausura en el palau ¿cuál sería su mensaje final su llamamiento para los valencianos de esta mostra? bueno a mí me gustaría que se acercaran que se acercaran a la mostra que vinieran y que disfrutarán de todo lo que tenemos que ofrecerles porque bueno de alguna manera todo esto lo hacemos por ellos nosotros este trabajo se hace evidentemente por los valencianos y las valencianas y de alguna manera pues lo que queremos es que vengan y nos vean que seguro que se llevarán una grata sorpresa venga pues que vaya todo bien con paraguas creo que a lo mejor el jueves pero bueno la lluvia seguro que no molesta en este día importante regresa después de seis años de ausencia concejala buenas noches nos vemos pronto Eduardo enhorabuena también como decía me uno a la concejala por esa programación que vamos a poder disfrutar la seguiremos de cerca desde esta casa gracias también buenas noches buenas noches nos vamos terminamos mañana volvemos como siempre a la misma hora sobre las 11 y cuarto aproximadamente donde nos gusta contarles lo que pasa en nuestra ciudad en nuestra comunidad buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.